En otro tema, el ex ministro de Hacienda del gobierno de Ricardo Lagos, Nicolás Seisaguirre, liderará el Mineduc desde el 11 de marzo. La nominación de la presidenta electa Michelle Bachelet ya genera reacciones y vamos a conocer algunas de ellas con Ana Luisa Lira. Muy buenas tardes. Nicolás Seisaguirre fue designado como el nuevo ministro de Educación, un hombre de confianza de la presidenta electa Michelle Bachelet. Para conocer las impresiones del mundo educacional a este nombramiento, nos encontramos con Jaime Gajardo, el presidente del Colegio de Profesores. Jaime, muchas gracias por su tiempo en CNN Chile. Lo primero es preguntarle, ¿cuál es su impresión sobre el nombramiento de Nicolás Seisaguirre como nuevo ministro de Educación? Bueno, primero decir que es una persona que tiene experiencia política, que ha reafirmado su compromiso con el programa Nueva Mayoría. Y que además sus primeras declaraciones han sido de convocatoria al diálogo. Señor Gajardo, usted decía que Nicolás Seisaguirre tiene un perfil más político, pero los dirigentes estudiantiles han señalado justamente que el perfil que predomina en Eiseaguirre es el económico. ¿Cree usted que para este cargo se necesitaba un perfil más educativo, que viniera tal vez del mundo de la academia? Efectivo, él tiene un perfil más de economista, pero eso también lo podemos tomar de otro sentido. De que dado que se necesite una gran cantidad de recursos para hacer estos cambios en la educación, esta reforma, también eso puede ser una potencialidad para realmente buscar los recursos y hacer que estas reformas sean viables y que tengan sustento económico. Por último, señor Gajardo, a menos de 50 días de que termine el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿cuál es su balance sobre su gestión? Desafortunadamente, en los últimos periodos ha existido un retroceso en el diálogo social, nosotros hemos sentido eso, y además también hemos retrocedido en términos de nuestras propias reivindicaciones, se ha ido consolidando más la educación de mercado. Señor Gajardo, muchas gracias por su tiempo en CNN Chile. La próxima semana el Colegio de Profesores tendrá una asamblea nacional en donde saldrán las primeras propuestas que esperan entregar a partir de este lunes al nuevo ministro de Educación, Nicolás Eiza Irré. Buenas tardes.